Baby, vos no estás sola A partir de ahora yo soy tu superhéroe Baby, vos no estás sola Y me compro una vereta pa' enfrentar a la muerte Baby, vos no estás sola Nos vamos a llenar de oro como los delincuentes Baby, vos no estás sola Baby, vos no estás sola Mami, esto no es una mafia Es una familia Nos cuidamos para llegar arriba Me la estoy juzgando pa' salir de esta vida Y a mi gente me la llevo así, voy pa' encima Mami, cuando me meto Yo me mando pa'l centro Esperando que no pierda mi tiempo Muchos dicen que hoy es mi momento Y estamos esperando porque eso sí es cierto No hace falta que me digas Oh, bebé Que yo solo me doy cuenta De que querés No hace falta que me digas Oh, bebé Que yo solo me doy cuenta De que querés Vaya acá por esta calle Nada es lo que patece A cualquiera que patine, mami, vamos a hacerle frente Yo voy a hacer tu chaleco, te voy a cuidar para siempre Solo busco que me quieras cuando queme el ambiente Acá nadie me para Desde donde vengo pa' tener más tamponada Yo no pierdo la fe y sueño con el mañana Y si quieren que me pare, que me tiren Con bala que estoy bendecido, baby Baby, vos no estás sola A partir de ahora yo soy tu superhéroe Baby, vos no estás sola Y me compro una vereta pa' enfrentar a la muerte Baby, vos no estás sola Nos vamos a llenar de oro como los delincuentes Y vos no estás sola Baby, vos no estás sola Esa es el MH, baby De derretir má Con el pesa Ya escuchaste Para que sepan que en los barrios hay talento Si me da el éxito LESSA